Aún y cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acaparó con temas propios la conferencia de prensa La Mañanera, que se desarrolló en el campo militar El Saus, en el marco de su visita a Sinaloa, López Obrador tocó el tema del culiacanazo. El presidente aseguró que a pesar de la decisión por la pérdida de vidas humanas y la tensión y el miedo que vivieron los culiacanenses ese día, insistió en señalar que no se arrepintió de liberar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Loera, el Chapo Guzmán. Dijo estar tranquilo por la decisión que tomó aquel jueves 17 de octubre del 2019. Y todavía hay quienes cuestionan, pues tengo mi conciencia tranquila, porque cuando pedí el informe de lo que podía haber sucedido, iban a perder la vida más de 200 inocentes, según la estimación que se hizo en ese momento. Y dije no. Andrés Manuel López Obrador aseguró que con su decisión no arriesgó al pueblo de Culiacán, por lo que señaló que su estrategia de seguridad es diferente a la de administraciones anteriores. Cuando se dio la orden de dejar en libertad al hijo de Guzmán Loera, aquí en Culiacán, yo tomé la decisión. ¿Por qué? No quisimos arriesgar al pueblo. No queremos la violencia. Y esto no se entiende los autoritarios fascistoides quisieran resolver todo con el uso de la violencia. En el marco de la conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Cresencio Sandoval González, destacó que como resultado de la coordinación de trabajo con las tres órdenes de gobierno, los homicidios han registrado un ligero descenso. Tan solo en 2018 se tuvo un registro de 36.685 homicidios, que fue cuando inició la presente administración. Ya en 2020 se reportaron 36.579, por lo que dijo que el problema se dejó crecer y ha costado trabajo bajar la incidencia delictiva. De los delitos que podemos observar aquí en la lámina, cuatro están. Aquí podemos observar que tiene el estado el tercer lugar y que va hacia la alza. La trata de personas con un 20 lugar a nivel nacional y va hacia la baja. El robo a transporte, 23 lugar, va hacia la alza. Homicidios dolosos va hacia la baja con un 11 lugar. Robo de vehículos también con un 16 lugar y hacia la baja. Con edición de Gamaliel Alarcón, reporta para las noticias, Jazmín Tapia.